Estoy acompañado de Sergio Selly, capitán del equipo verde por el momento Sí, porque recordemos que Micaela de Siconte viajó a Perú a representar al combate argentina Pero el regreso de Selly no solo fue alegría para las selistas No solo fue mucha alegría para las selistas porque lo venían pidiendo hace mucho Sergio también causó revuelo en el mundo combate Sí, jefe, exacto Antes de hablar con Sergio, quiero que... Porque por ahí hay gente que es un poco distraída o no se dio cuenta de qué estoy hablando Para que sepan a qué me refiero cuando digo revuelo Miren estas imágenes A ver El reemplazo de Micaela, Biciconte, es... ¿Quién? ¡Sergio Selly! No merece la verde de ninguna manera Y me da mucha bronca ya que fue siempre rojo y ha tenido actitudes desubicadas Horrible Yo creo que el equipo verde lo que le falta no es esa mano dura sino un poquito más de carisma, un poquito más de buena onda Supuesto capitán, dice que necesita el equipo buena onda ¿Por qué no te vas a entrenar y deja de hacerte el lindo? Acá se compite, Sergio, vergüenza Siempre jugando con el corazón, ahora me toca jugar con la cabeza, así que nada, vamos a hacer lo posible para que ganes el verde Ingresar otro más a combate que no hace nada, tirar facha y no tomarse en serio el trabajo Prefiero quedarme con los que tengan ganas de superarse Nada, no lo puedo creer que estoy reemplazando a Mica, le deseo un viaje excelente, que la pase genial en Perú Pero que combate en Perú es una locura, así que nada, todo el éxito del mundo y gracias por irse Qué fácil que te regalen la capitanía sin merecerla y sin lograr nada, indignada Espero que disfrutes esta semana, porque la próxima vuelvo yo Bueno, si hay algo que la caracteriza a Micaela es, ¿cómo decirlo? O sea, era así como, mano dura, directa No entendí su lenguaje poético Defiende mucho lo que ella opina, sí, puede estar, alguno puede estar de acuerdo, otro no Pero es directa en ese sentido, viste, nada de rodeo, nada de palabras suaves Directa, sí, dijo lo que pensaba y fueron palabras realmente duras, ¿eh? Hacia Sergio, ¿qué? Pobre, entró a los 20 minutos y ya lo estaban matando Bueno, quiero saber tu opinión, primero, bienvenido nuevamente Mucha gente contenta cuando ingresó Sergio, ¿y qué opinás de estos mensajes, Mica? Nada, primero quiero saber, estoy bien peinado, estoy facero Sí, no como, no como Gonza, pero sí, por ahí, por ahí anda No, nada, mirá, estos comentarios, la verdad que respeto que sea la Capitana del Verde La valoro, realmente no diría nada sobre ella, pero a mí no me van a venir a decir Que es un capitán cuando dejó dos veces a su equipo y hoy en día está por un interés Monetario en Perú Bueno Me gustó porque dijo no voy a decir nada Y está bien, está bien, ahí cada uno tiene su derecho a ver Para no decir nada dijo bastante Claro, no, está muy bien Siendo ahora el capitán del equipo verde, me agarro las palabras que decía Claro, Sergio fue un representante del equipo rojo, pero porque, nada, situaciones del juego Tocó que sea del rojo, podías haber sido del verde, pero no, ahora es verde Tiago, yo estuve tres temporadas, llegué a las tres temporadas a la final Y sé lo que es estar en la final, sé lo que les costó a estos chicos llegar a la final Y no harían nada para defraudarlos, ni fallarles, ni nada La verdad es que no, esa no es mi fin acá hoy en día Vengo a transmitirle paz, alegría, buena onda Y nada, para que estén tranquilos en la hora del juego La verdad es que sé que no es una estancia para estar jugando Me lo tomo en serio, Mika, la verdad es que desde que te fuiste me lo estoy tomando en serio Y nada, la verdad es que vengo solamente para eso, para transmitir buena onda Y no tengo necesidad de fallarles al equipo verde Perfecto, muy bien, Sergio, contestando ahí a los tweets de Mikaela Esta realmente no es mi generación, así que yo en esta generación no tengo nada que ver No voy a perjudicar a nadie Y que me vengan a decir o que me vengan a tuitear cosas que realmente te tengo bloqueada, Mika Así que no te veo, no sé lo que me pusiste, no sé nada de vos Pero realmente que me digan estas cosas, no sé, me molestan Porque realmente mi fin acá es transmitir buena onda Y que, nada, que los chicos puedan terminar una final como se debe Y que lleguen lo más óptimo posible, nada más Perfecto, muy bien, muy claro, muy conciso Sergio Selli, capitán por el momento del equipo verde Porque recordemos que Mikaela se fue por 10 días, 2 semanas, 3 semanas Ya va a regresar Mikaela de Siconte, por supuesto, a la capitanía del equipo verde Pero queremos... ¡Atención, no te cruces, Macalemos! ¡Epa! La gente dice, está loco este pibe, ¿no? Pero que casi se cruza La tuve que frenar así Claro, Mikaela está en Perú representando a Combate Argentina Y en Perú la recibieron como la estrella de Combate Y la recibían y le decían estas cosas, mirá A ver... Llegó el momento esperado ¡Mika Bisciconte en Combate! Y arranca el enfrentamiento El momento de delegación a Mika Bisciconte Vemos que Alejandro no la deja pasarse Quedan trenzadas, igual con Mika, tiene la pierna atrapada Y... ¡Mika Bisciconte! ¡Campana! Pero el jefe marcó una regla Que tiene que salir con el primero Y allá fue de frente el segundo Pancho me dijo, agárralo Porque si no se van a quejar, lo agarré Y me servía más alto del segundo ¿Cuál es el problema? Si tengo el beneficio de hacerlo, lo hago El día del programa en vivo Me llamaba, yo no le podía contestar No sé con quién hablaste Acá dijiste que estabas hablando conmigo en el momento ¿Con quién hablabas? Yo ya me cansé de tres veces le pregunté lo mismo Cuando lo conteste, avísame Te espero acá Ahí viene Mika Bisciconte, impresionante Tremenda competición, muchísimo talento Muy fuerte ella, con una tremenda actitud ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, miento! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremenda rechazo! Mika Bisciconte Mujer de por sí es mala y vengativa, viste A la mujer le gusta ser vengativa y mala No la veo como las cobras que están ahí Que las veo más complicadas Yo creo que tiene su corazón en el fondo Tiene sentimientos muy lindos Pero tiene corazón de piedra No puede, no puede aflojar